Hola, bienvenido una vez más a mi canal. Hoy te voy a enseñar a hacer una deliciosa torta de zanahoria hecha en el microondas. Dentro de un bol vamos a colocar los dos huevos. 20 mililitros de aceite. En este caso yo estoy utilizando aceite de oliva, pero si tú no tienes aceite de oliva puedes utilizar aceite normal. Y mezclamos muy bien el huevo y el aceite. Colócale 50 gramos de azúcar blanca. Y mezclamos para incorporar el azúcar. Ahora le colocamos 50 gramos de azúcar morena o mascabada. En este caso yo estoy utilizando dos tipos de azúcar porque me gusta mucho el sabor, quedan las dos. Pero si tú no tienes una de ellas, utiliza la totalidad de una misma azúcar. Eso quiere decir si estoy colocando 50 gramos de cada una de ellas, pero tú solo tienes azúcar blanca, coloca 100 gramos de azúcar blanca. Vamos a colocarle las dos tazas de zanahoria que las rayé previamente. Las puedes rayar en un procesador o en un rayo. En este caso yo la hice con un rayo en la parte más chiquitica. Y la zanahoria está cruda. Vamos a mezclar todo hasta incorporar todos los ingredientes. Le voy a colocar una cucharadita de canela. Si a ti te gusta un poco más la canela, le puedes agregar un poquito más. Ahora que tenemos todo muy bien mezclado, vamos a colocarle los 90 gramos de harina de trigo. Y mezclamos muy bien para incorporar la harina. Una vez tengamos la harina bien incorporada, vamos a colocarle una cucharadita de polvo para hornear o polvo royal. Luego de que tengamos todo muy bien mezclado, yo le voy a colocar la media taza de nueces. Las nueces que yo estoy utilizando están partidas en pedazos bien pequeñitos. Si no tienes nueces, también puedes utilizar almendras. Si no tienes ninguna de las dos, no te preocupes. Este ingrediente es opcional. Ahora que nuestra mezcla está completamente lista, vamos a pincelar con mantequilla nuestro molde. Yo en este caso estoy utilizando un envase de vidrio que va perfectamente al horno, así que puede ir al microondas sin ningún problema. Le voy a colocar una capa fina de mantequilla tanto en la parte de abajo como en los bordes. Solo le vamos a colocar mantequilla, no le vamos a colocar harina, únicamente mantequilla. También si no tienes un pincel, puedes agarrar y colocar la mantequilla y con una servilleta esparcirla por todo el molde. Ahora que tenemos la mantequilla esparcida por todo el molde, vamos a colocar nuestra mezcla. Yo recibí muchos mensajes de ustedes pidiéndome algún dulce que fuera al microondas, una torta en específico que fuera al microondas y que no necesitara el horno, porque muchos de ustedes no tienen hornos en su casa. Entonces, yo me tardé un poquito haciendo esta receta porque busqué, la intenté hacer varias veces y no me gustó como me quedaba y la estuve perfeccionando hasta llegar al punto en que la tengo hoy. Así que por eso es que ahora publico esta receta y me tardé un poquito en publicarla. La torta la vamos a llevar por 10 minutos a la potencia máxima del microondas. En este caso yo la estoy llevando 10 minutos a la potencia máxima de 800, que es la potencia que da mi microondas. De todos modos, luego de que pasen los 10 minutos, haz la prueba del palito. Si introduces el palito en la torta y sale seco, está completamente lista. Una deliciosa torta de zanahoria hecha en el microondas. ¿En el microondas? Pues sí, yo te tengo esta receta. Mucha gente me escribió que quería recetas en el microondas o que no necesitaran del horno. Pues aquí te tengo una deliciosa torta de zanahoria. Súper fácil de hacer, se hace 10 minutos en el microondas. La mezcla es muy sencilla. La mayoría de los ingredientes los tenemos. Yo le coloqué nueces, pero si tú no tienes nueces, no le coloques, no pasa nada. Súper fácil de hacer y es divina. Que es lo más importante, de verdad es bien rica. Yo no quería hacer la típica torta en tacita, porque en mi casa somos 4, entonces tendría que hacer 4 tazas y la verdad no me llamaba mucho la atención. Quería buscar una receta que fuera grande, que fuera perfecta para compartir y bueno, encontré esta receta, la perfeccioné, la hice hasta que quedó al punto y ahora se las traigo. Así que esta es la mejor receta de torta de zanahoria en el microondas que vas a conseguir. Hazla en tu casa y si le dices, me lo dejas en los comentarios. Suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video!